¡Suscríbete al canal! En este torneo nuevamente un mes más Aquí celebrando en Sandbox Comenzamos con un match bastante interesante Ganondorf vs Snake Una de las grandes bestias más conocidas De Legend of Zelda contra la Serpiente Sólida Que acaba de sufrir un terrible spike Vamos a ver que procede con esta ventaja Porque no tiene mucho daño Roland ahorita Tiene que comenzar a masterizar ese daño Hacerlo de poco en poco 84,98 Mientras Snake se queda con ese 6% Vamos a ver si Nathan puede solventar Ese stock y quitarla rápidamente Cada vez Nathan está jugando más despacio Está entendiendo que debe dejarle su lugar No puede jugar tan agresivo Porque puede perder ese stock Ya que gana un drop de 2 o 3 golpes Quita todo ese daño Ese off más cargado no llega a nada Pero ese jump tal vez sí Le queda en posición de entrada Pero al parecer Roland le deja la entrada fácil Ese Saiby lo vuelve a conectar Pega el dash attack Pero no es suficiente Porque Snake es bastante pesadito El backer Cuidado Ay la falta de techno Tecnolife Ahora vamos 3-1 Vamos a ver cómo se solventa esto Suficiente La patada de burro es más que suficiente Una solamente Basta para emparejar eso Vamos a ver Si puede ahora sacar esos dos stocks que quedan A ver Spike No hay Spike Pero vamos a ver si le cansa poder el Opsmash No lo hace Mucho cuidado con la Nikita No está muy bien posicionada Ese jump Ese ner es suficiente Al parecer sí Y el primer juego se lo lleva Roland 1-0 Vamos a ver qué pistas van a piquear O si se van a quedar solamente en Pokémon Stadium Para mientras a los 9 que nos están viendo Les agradecemos mucho por su preferencia Si tienen algo que decir Algo que comentar Con mucho gusto pueden hacerlo en la bandeja de entrada Además de que Si no están suscritos al canal de Twitch y de la comunidad de Smash Pueden hacerlo Al parecer El dinero, el dinero Aprende algo Comenzamos con este nuevo match Una match un tanto extraña Mad versus Ganondorf Un príncipe, un rey El rey del Thea contra el rey de las bestias Ganondorf Vamos a ver cómo se fuese esto Y el primer stock Se la termina llevando Roland Ese Fer que lo mandó a ver a Diosito Vamos a ver cómo responde Nathan Bien Bien Se va a pillar of shield Puede salvarlo y quitarle la presión de encima Vamos a ver hasta cuántas veces puede utilizarlo Sin que Roland se lo castigue El downfield Bien ha cazado El salto Perfecto Uy el Fer Roland anda fino Señoras y señores Fino Uy No hombre hoy se ha despertado con todos los poderes Este caballero Uy pero no le alcanza a hacer bien ese spot Vamos a ver cómo responde a su vez Nathan Le está poniendo su buena presión Pero el backer El upper en la parte de atrás es suficiente Como para quitárselo de encima Pero el forward tilt Termina con ese stock 107 sobre 0 Si se puede Claro que se puede Nunca hay que perder la esperanza Pega un tipper Uy Pero el ner le gana la espada Vamos a ver cómo sigue esto de acá 2 sobre 1 Dash attack Jump Uy cuidado con ese escudo Cuidado con ese chill Uy Quería hacerle la siempre sucia Pero Si la logra Van en ese tercer pick Por si acaso Les recuerdo también Que en este torneo Se han decidido hacer un 3 de 5 Tanto como para Pulse Como para Top 8 Hoy nos están escribiendo acá ¿Qué tal? ¿Cómo estás hermano? Gusto de saludarte Gracias por ser de los primeros en escribir Vamos ahora ya con este 2 a 0 Al parecer Al parecer la pista seleccionada Ha sido Battlefield Vamos a ver cómo se desenvuelve en esto Si la verdad es que es muy probable Que dure bastante Sin embargo ya tenemos organizadas La mayoría de las cosas Y el stream va directamente continuo Sin ningún detenimiento Así que ustedes no se preocupen Que nosotros acá lo hacemos Mientras tanto Retomando la match Al parecer son 128 Sobre 44 Y ese Ener lo va a acabar No La granada lo salva Uy Pero ese Fer acaba con la vida De la primera stock De Snake Vamos a ver Vamos a ver Cómo se jueza esto Por el de acá La C4 sirve de algo Sirve para nada más Hacerle ese pequeño Ese pequeña chance A esa pequeña frame trap De que no le vaya a rodar Va a hacer algo más Ese ya Va a haber backer Uy Ese Erdos perfecto Vamos a ver Qué mo le cuesta Ese Forward Smash 60 de daño Pero solamente eso Ese Cypher A buen momento Le acaba de salvar la vida Vamos a ver Vamos a ver Si logra Esa Nikita hacer algo La granada La coge Roland Vamos a ver Si no le explota Tiene que tener cuidado Ahorita Nathan Uf Haciendo ese cancel Perfecto Hermoso Sin embargo No hubo punish Pero vamos a ver Si esta Nikita Logra hacer algún punish De momento Todavía no Señoras y señores Ese Up Smash No conecta nada Sin embargo Uy Perfecto Cayó justo en donde Lo quería Cayó en esa C4 A pesar de que Snake Tenga ese daño No es una desventaja Para él Debido a que Él tiene además De un gran peso Uy El ATEC Que buenísima Es ATEC No tiene salto El Lerdo se lo hace De manera Perfecta y magistral Cybe a Dauntil Mataría casi A cualquier personaje Menos Snake La serpiente sólida Va a ver Spike Uy No hay Spike Pero si hay respuesta A un Upper En vez de un Spike Y marca el 2 a 1 Vamos a ver Nathan Tiene que jugar Más despacio Si quiere lograr Sacar un poco de daño Aunque sea de poco en poco Uy Esa chuca ya me la puedo Pero no la alcanzo a aplicar Ya Dash ATK Le va a tirar un Fair Le va a tirar un Upper Opsmash fue la seleccionada Pero no fue suficiente Vamos a ver Si en esta ocasión Si la logra Si hay un Gimp Vamos a ver Uy Cerca cerca Dash ATK Contra Dash ATK Pero el parcero El de Snake Ganó por ser más rápido Y la Nikita Le pone el 1 por 1 Perfecto Ya les dije Si no es daño suficiente Para Snake Para todavía matarlo 21 sobre 77 Esto se está Poniendo interesante Sabemos que Nathan Es un jugador De buen calibre Podemos confirmarlo Ha aguantado hasta ahora Uy Ese Gimp Muy riesgoso Por parte Uy Pero el Dash Lo termina Y acaba 3 a 0 Por parte de Roland Que definitivamente Hoy se ha puesto En las pilas Y está con todos los poderes Inc X cep Se va a tener Absolutely Gracias.